Encontrar alcantarillas sin sus tapas o rejillas en Santo Domingo es un problema recurrente para la ciudadanía. Nixon Pardo tiene su domicilio ubicado en la calle Río Yanuncay, en donde se evidencia uno de estos inconvenientes por el cual los conductores no se pueden estacionar de manera oportuna, y en donde ya se han registrado incidentes debido a que hurtan las rejillas y al quedar el orificio al descubierto, quienes transitan en sus automotores por el sitio son las principales víctimas. Y ver las tapas que no están, se las han llevado, otras están en mal estado, están hundidas, entonces hay que lograr pues a la autoridad competente que nos ayude, que nos colabore, que todos en este sector pues obviamente pagamos el impuesto y mucha gente de acá se queja pues también de los baches, uno no puede ni parcar. Lo mismo sucede en otros puntos de la ciudad, en donde la comunidad debe improvisar con objetos que puedan alertar a los conductores sobre el daño en las alcantarillas, más aún cuando éstas están ubicadas en el centro de las carreteras. Joel López expone que los más propensos a tener accidentes son quienes se movilizan en motocicletas, como él. Los aros se dañan, las llantas se parten, entonces y nosotros como conductor nosotros nos hacemos daño, entonces pedimos a la gente o a toda la ciudadanía o al señor alcalde que ponga mucho mano dura en la situación, porque en esta situación nosotros como motociclistas estamos afectados bastante y queremos que la gente también sea consciente y no se roben las tapas de alcantarillado. Bajo este panorama, el subgerente de operaciones y mantenimiento de la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado de Santo Domingo, Pablo Chang, enfatizó que el hurto de estos bienes públicos no sólo representa un perjuicio económico para la entidad, sino también para la sociedad, pues muchas veces los accidentes que se registran a causa de estos inconvenientes terminan en muertes. Eso es un perjuicio no sólo económico a la ciudad, sino puede ser un peligro latente para la ciudadanía. Ha habido casos de que se han hurtado una tapa y va una moto, se accidenta y tiene un perjuicio la persona. Además, mencionó que esta problemática surge por el comercio informal que ciudadanos realizan con estos bienes públicos, por tal razón detalló que desde la entidad ya se están implementando tapas y rejillas con otro material, que no resulta comercial y que además no es de fácil acceso. Utilizando hierro dúctil, que es un material que no se recicla. Las tapas que están hurtando son las tapas de las administraciones anteriores. Estas tapas a la empresa le cuestan alrededor de 250 dólares, más la instalación que sale alrededor de unos 100 dólares más. Las autoridades piden apoyo a la ciudadanía en cuanto al cuidado de los bienes públicos. Además, exhortan a denunciar los casos de hurto cuando se conozca de la situación. En días pasados se retuvo a un funcionario y al dueño de una recicladora al tratar de vender una tapa de alcantarilla. El proceso se encuentra en investigaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!